¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este video les traigo mi reseña de esta nueva paletita que salió al mercado, que es la Rebel Eyes de Purplex. Así que si quieren saber dónde la conseguí, cuánto me costó ver swatches y saber qué es lo que opino acerca de ella, quédense a ver este video. La verdad es que yo no conocía esta marca hasta hace poco, aunque la empecé a ver en Instagram. Algunas youtubers de belleza empezaron a compartir sus paquetes de PR, que venían las tres paletitas, que es una de iluminadores, creo que la otra es de contorno o rubores. Y venía esta, aparte de que creo que también sacaron glosses, no sé muy bien qué tantas cosas sacaron, pero de eso sí estoy segura que sacaron esos productos. Y yo me metí a la página de la marca en Instagram y dije, bueno, a ver qué tal, a ver qué productos tiene. Y lo que me llamó mucho la atención fue el empaque en sí. Se me hizo súper, súper bonito, aparte porque a mí me gusta mucho lo holográfico. Pero cuando vi la paleta en el Instagram, la verdad es que no me llamó tanto la atención. Dije como que, ay, pues, X, o sea, no siento que sean colores como, o sea, muy diferentes. Pero hace poco llegó la paleta a la Guadalupana, que si ustedes son de Monterrey ya sabrán que la Guadalupana es una tienda de cosméticos en el centro de Monterrey, en la calle Garibaldi. Por si ustedes no han ido, vayan, porque tienen muchas cosas muy chidas. Y pues bueno, llegó esta paletita y la tenían como que, tenían como que una muestra para que tus facharas y todo eso. Y yo dando mi vuelta habitual en el centro, pues me acerqué a verla y la verdad es que me quedé shook. O sea, vean, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero tienen unos colores súper, súper bonitos. Algunos bastante únicos, como estos de aquí que son brillantitos. Pero bueno, como que ya les voy a estar platicando más cuando haga los swatches. Está súper, súper bonita, me llamó muchísimo la atención. Esta paletita, les digo, la conseguí ahí en la Guadalupana, por si son de Monterrey, ahí la pueden encontrar. Y me costó alrededor de $145 pesos. Y como siempre les voy a estar mostrando más de cerca esta paletita para que ustedes vean las sombras, el empaque. Y obviamente les voy a estar dejando los swatches por aquí. Y como siempre les muestro la paletita un poquito más de cerca. Vean el empaque, está súper bonito. Me encanta que lo hayan puesto holográfico, que le hayan puesto ojitos, estrellitas. Se me hace súper, súper bonito. Ahí podemos ver el nombre de la paleta, que es Rebel Eyes, de la marca Purplex. Y dice Eyeshadow Breast Pigment Palette. O sea, que es una mezcla de sombras y de pigmentos prensados, que ya les había comentado cómo funciona eso. Los pigmentos prensados tienden a ser un poquito más pigmentados, valga la redundancia, que una sombra regular. Y así se ve la parte de atrás de la paleta. Y tiene una pequeña frase que dice My Eyes Are The Only Construct I Create. Acá en la esquinita podemos ver los ingredientes, cómo podemos encontrar a la marca en Instagram. Y viene que es cruelty free y que dura 12 meses. Lo cual se me hace extraño porque generalmente las paletas duran 24 meses. Pero bueno, esta dice durar solamente dos. Y ahora sí, el momento, la verdad. Vamos a revelar los colores de esta paleta. Vean nada más. No sé si en la cámara se alcance a apreciar, pero tiene unos colores tan bonitos, tan intensos. Que por cierto, esta paleta también tiene espejo. Ahí estoy yo. Y vean, está súper, súper bonita. Yo creo que la cámara no le hace justicia. Tiene unos tonos súper lindos. Una mezcla de tonos como Shimmery con tonos mate. Ok, pues aquí están los swatches de las tres filas de sombras. Y vean, están súper bonitos. Voy a tratar de enfocar. Y bueno, aquí tenemos los swatches de las sombras. Me gustaron muchísimo. Como las sombras mate me han sorprendido, la verdad. Porque les digo, generalmente las sombras mate no hacen buen swatch. Pero por ejemplo, aquí tenemos esta roja, esta naranja, cafecita, la rosa. Me encantan. Se ven súper bonitas en el swatch. Y puedo ver que, a como yo creía, no son todas las sombras metálicas. Sino que son diferentes terminados. Como por ejemplo, estas de aquí, estas dos, sí son metálicas. Esta roja de acá también es metálica. Pero estas de aquí, estas tres de aquí, tienen un acabado como con puro brillito. Y pues a mí los swatches me han gustado ahorita. Se me hacen súper bonitas. Pero vamos a ver qué tal nos va cuando nos hagamos los looks. Y pues bueno, ahí les va mi opinión acerca de esta paleta. La verdad es que yo la he estado utilizando un par de días. Si me siguen en Instagram ya habrán visto que les he subido historias de algunos looks que he creado. Y le he estado dando la oportunidad por un poquito de tiempo. Aparte de que hice ya estos looks y que los pueden encontrar en el canal. Por si no los han visto, vayan a verlos. Y voy a empezar hablando de las sombras mate. Las sombras mate me hicieron muy muy buen swatch. La gran mayoría. Por ejemplo, esta de aquí y esta roja de acá se me hacen unas sombras súper súper pigmentadas. Y como les decía, cuando les hice los swatches, la paleta dice que son pigmentos y sombras. Entonces, seguramente estas mate que son súper potentes, también los cafecitos, son pigmentos. Yo siento que sí lo son porque tienen una pigmentación súper buena desde el swatch hasta cuando la pasas en brocha a tu párpado. También pigmentan súper bien. Como la paleta decía que eran pigmentos prensados y sombras. Entonces yo utilicé una base pegajosa para adherir mis sombras. No sellé la base como usualmente lo hago con otras paletas. Este mismo proceso de poner corrector y luego dejarlo así sin sellar, lo hice también con la paleta de la Remember Me. Y me funcionó bastante bien porque esa paleta también son pigmentos prensados. Entonces, pues sí, yo les recomiendo que utilicen esa técnica de poner corrector en el párpado y no sellarlo para que la sombra se adhiera bien. Y a pesar de que utilicé una base pegajosa en mi párpado, que fue la del corrector, no tuve problema alguno para difuminar las sombras mate, se difuminaban súper bien. Es otra de las cosas que también me gustó bastante y siento que no me ha pasado con alguna otra paleta. Y es que estas sombras se combinan bastante bien. Por ejemplo, combiné creo que en el primer look esta con esta y esta, que tienden a ser colores un poquito más difíciles de trabajar. Y la verdad es que se combinaban súper bien, súper fácil y no te lleva mucho tiempo combinar esos colores. Y me llamó mucho la atención que fueran estos colores en específico, porque les digo, generalmente los colores que son más potentes son mucho más difíciles de difuminar. Yo creo que a lo mejor con las que tuve un poquito más de problema fueron con las cafecitas, que me sorprendió un poco porque generalmente los tonos cafés o los tonos más nude no se batallan para difuminar, pero siento que estas como están súper súper pigmentadas, como que si pones un manchón muy fuerte o si aplicas mucho producto, entonces sí se batalla un poquito en difuminar, pero es nada más de tener la mano ligera. Definitivamente siento que las que son pigmentos prensados son la rojita, la naranja, la rosa, esta café y esta también de aquí, no sé si las demás lo sean. Esta creo que definitivamente sí es una sombra normal porque no pigmenta tanto como otras. Por ejemplo, esta en el swatch, pues sí es un buen swatch, pero sí siento que necesita una basecita como pegajosita para que se vea súper más potente. Y ahora les voy a hablar de las sombras metálicas. Y les digo metálicas entre comillas porque no son sombras metálicas como lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, Beauty Creations, que son sombras súper potentes, a excepción de esta de aquí, esta rojita que está aquí, esta sí es como súper metálica, pero por ejemplo tenemos esta de aquí, que es una sombra duocromática y que siento que se enfoca más en el brillo que tiene al cambiar la luz. ¿Sí me explico? Siento que son sombras un poquito más transparentes, como por ejemplo esta de acá abajo que la tengo toda manchada, esta de aquí, le hacemos swatch y no tiene un fondo en sí, lo cual puede ser algo bueno, puede ser algo malo dependiendo de cómo te guste a ti utilizar tus sombras. A mí me gustan mucho que sean así porque las puedes combinar una con otra y crear un color nuevo. Por ejemplo, esta de aquí, esta morada que se llama Bad Bunny, disculpen mi servilleta pero me estoy limpiando los dedos, esta se supone que es una metálica, pero vean, o sea, no es una sombra súper deslumbrante como esta roja, sino que es otro tipo que nada más te da un brillito y que la base es como un poquito transparentosa. Entonces, si a ti te gustan las sombras que sean 100% pigmentadas, así súper potentes, sobre todo las metálicas, probablemente estas no te gusten porque son bastante sheer. Esta es otra y ahí se puede ver bien, pero la verdad es que es la que traigo puesta y la verdad es que yo tuve que combinar esta y luego arriba ponerle esta para que se viera potente. Pero les digo, no me molesta porque siento que es lo bueno de esta paleta que uno puede estar jugando con los colores, puede combinar uno con otro y ando mucho en esa onda de sombras con brillitos transparentosas que de hecho tengo una paletita por ahí que les quiero mostrar que es como que más o menos la misma onda. A ver si luego les hago una reseña de esa. Pero sí, ando mucho en ese mood de sombras un poquito transparentositas que se vea más el brillo, más que la pigmentación. No sé si me explique. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Ya saben que tengo Instagram y que me encuentran como la Yayers y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!